Hola amigos de YouTube, espero se encuentren muy bien Bueno, en este video solamente es para mencionarles un servicio que es el FMO para Apple Watch, iPad y iPod Touch Ok, en este caso este cliente que obviamente no puedo mostrar obviamente información tanto de él, verdad aquí me está dando el número de serie de este Apple Watch Ok, obviamente venimos a una página gratuita en la cual podemos checar el número de serie lo pegamos aquí y vamos a buscar la información, ok este es un Apple Watch de serie 6 versión GPS, aluminium de 44 milímetros aquí vemos el número de serie lo copiamos y vamos a ingresar a la plataforma, ok, aquí en la plataforma obviamente no les puedo mostrar la plataforma porque yo no soy el creador de la plataforma, solamente es un una recomendación de parte de que obviamente este servicio es muy bueno y obviamente pues ustedes pueden alquilar estos servicios directamente conmigo, ok bueno, estando aquí en la plataforma lo que vamos a escribir es serie y aquí vamos a ingresar o ver las opciones que vienen aquí obviamente los precios diferentes, verdad estos créditos obviamente estos precios más bien son 105 dólares pero este precio obviamente utiliza una recarga mínima de mil o dos mil dólares para poder tener este precio, ok bueno, eso es lo que te comento aquí vamos a pegar el número de serie, ok como podemos ver obviamente el dispositivo tiene cuenta aquí vemos que está on, ok vamos a ir a la plataforma simplemente escribimos el serial y le vamos a dar ponga a la orden, ok después vamos a visitar el email y básicamente eso sería todo solamente sería cuestión de esperar aproximadamente entre dos a cuatro o cinco minutos a lo mucho queda off y ya le podemos checar otra vez el número de serie en la página o en algún otro servidor de paga donde gustes y ahí te va a salir la información y el dispositivo va a quedar 50, ok acá podemos refrescar y pues nada, como te digo solamente va a ser cuestión de esperar ahorita que ya esté off bueno amigos, así como podemos ver ya está off el dispositivo vamos a refrescar la página aquí la podemos refrescar las veces que ustedes gusten aquí está el dispositivo pues básicamente ya quedó off, ok ya no tiene iCloud entonces venimos a la página de Free iCloud, ok que era la página gratuita venimos aquí al Check More y vamos a volver a revisar el número de serie, ok vamos a esperar el resultado y como puedes ver, off básicamente ya quedó listo el Apple Watch ya no tiene cuenta vinculada y esto obviamente amigos pues este pues es muy bueno porque realmente obviamente le puedes quitar iCloud raíz a las iPad a los Apple Watch a los iPod Touch ok a cualquier iPad iPad Pro segunda generación de 12.9 pulgadas a la más nueva se le puede quitar iCloud iPad 95 obviamente esto es un método que hasta ahorita está funcionando y es garantizado su dinero así que si tú gustas obviamente lo recomendable son pagos por USDT que es Binance es muy recomendable que tú tengas esa aplicación en tu dispositivo en tu teléfono para que puedas hacer estos pagos ok y también te invito obviamente al grupo de Telegram aquí en el grupo de Telegram recuerda que somos 8341 miembros ok aquí en el grupo tú puedes contactar al staff por ejemplo puedes venir aquí al grupo y pones diagonal staff aquí en el buscador vamos a escribirlo para mostrárselos diagonal staff y le das enter aquí pues te va a mostrar a estas personas que son las autorizadas para venderte algún servicio ok como Zeta Granda Ever Saulo Antonio Atenas Ibel cualquier persona o a mí directamente recuerda que muchas personas se confunden con el grupo con el link del grupo y con el link de mi perfil o sea me puedes mandar un mensaje a mí directamente son links diferentes ok por eso te digo está el link del grupo de Telegram que somos 8341 miembros está el link del canal de Telegram aquí en el canal somos 1430 aquí en el canal obviamente compartimos las últimas noticias novedades cuando salga una nueva aplicación o un nuevo video cuando se termine el lote por ejemplo aquí en este caso se terminó el servicio o más bien se cerró el servicio de FMI Off de parte de Silatul ayer a las o bueno más bien hoy a las 10 de la mañana se cerró aproximadamente y ayer empezó a las 12 de la noche ok entonces por ejemplo hoy vamos a hacer FMI Off ahorita en esta noche que es día viernes te voy a subir el video este viernes este viernes se va a hacer lote por si quieres hacer ahí club raíz obviamente tienes que tener pues listo pues básicamente el email el número el teléfono restaurado en Hello después la aplicación abierta obviamente y ya tener básicamente los USDT que es la moneda en la que se paga mediante Binance o a menos que seas de México pues puedes hacer transferencia BBVA a Bancomer sin ningún problema como te digo obviamente es garantizado cualquier persona cualquier servicio ahí están los grupos aquí está toda la información el canal de Telegram para cuando se anuncie que el lote está abierto es cuando en ese momento puedes enviar los pedidos puedes enviar el proceso es cuando en ese momento le tienes que dar clic al botón de Start Process en la aplicación de Silatool para hacer FMI Off y en ese momento me das el email y yo lo proceso en la plataforma y básicamente en 10 minutos queda off el dispositivo ok pero aquí se anuncia en el canal de Telegram por eso te menciono todo esto en el canal se anuncia cuando se abre cuando se abre cuando está abierto lo que es el servicio para poder procesar los dispositivos y cuando se cierra cuando ya no puedes procesar aunque tengas dinero y quieres pagar no se va a poder ¿por qué? porque el lote está cerrado no se puede hacer nada ok o si la aplicación está en mantenimiento o cualquier cosa por ejemplo ayer salió una versión nueva de Sila entonces la mandamos aquí al canal y le estuvimos mandando a todos los usuarios y como te digo pues aquí está toda la información obviamente te invito a que te unas aquí al canal al grupo estés aquí mire aquí publicamos un dispositivo a las 3 de la mañana porque a esa hora quedó listo el lote empezó creo a la 1 de la mañana entonces siempre varía regularmente es a las 11 entre 11 y 12 de la noche pero bueno siempre pasan muchas cosas a veces se cae el servicio y demás por eso te digo tienes que estudiar estos grupos y también únete al grupo de Developers Team el canal de Developers Team oficial 16.864 miembros también ya sabes que el canal de Developers Team es el oficial aquí en el que esté en este canal obviamente también compartimos las últimas noticias y novedades ok espero que te guste mucho el video cualquier duda tienes mis redes sociales aquí abajo en la descripción de este video mi Whatsapp mi Telegram mi Instagram mi Facebook e inclusive hasta si quieres mi TikTok ok nos vemos en un próximo video